El sistema de atención a la familia es un necesario programa social que subsidia parte de la atención a personas vulnerables o en situación de discapacidad. Para mantenerlo se requiere de mayor integración de instituciones y organismos en aras de brindar un servicio de calidad a los asistenciados. En el plan turquino Granmense, los lugareños se empeñan por lograr mejores condiciones y ofertas a ese segmento poblacional. Nuestros corresponsales nos informan. En el Consejo Popular de Victorino, ubicado a más de 20 kilómetros del serrano municipio de Giza en la provincia de Granma, es prioridad el funcionamiento del sistema de atención a la familia. Diez establecimientos de este tipo en el plan turquino elaboran diariamente el alimento de más de 100 personas asistenciadas con el apoyo de bases productivas, campesinos y trabajadores del lugar. El municipio es el que nos atiende, nos ayuda con el problema del cárnico y los otros consumos, que es el arroz, el chícharo, la sal y todas esas cosas, eso es lo que nos apoya. Algunas bases productivas también nos apoyan con algunos cárnicos. A pesar de los esfuerzos del Grupo Empresarial de Comercio en la provincia por mantener este necesario servicio para personas de bajos ingresos, aún existen dificultades para asegurar una mayor oferta. Nosotros tenemos proveedores que son los encargados de cooperar directamente con esta tarea y no siempre tenemos realmente la respuesta que necesitamos. O sea, de alguna manera hace falta intensificar el apoyo a los sistemas de atención a la familia para lograr en definitiva que estas personas vulnerables puedan adquirir un servicio de mejor calidad. El Centro de Elaboración de Victorino atiende a ocho personas vulnerables e incapacitadas. Los trabajadores cultivan en su patio viandas y especias y se encargan de llevar el alimento a quienes no pueden trasladarse hacia el local. La cooperación y la voluntad de las instituciones y organismos son decisivas para mantener este importante programa en la serranía granmense. Rocío Rosales del Río para el Canal Cubano de Noticias.